bienvenidos a mundo salvaje estamos emocionados de presentarles un vídeo que seguramente tocará a sus corazones en esta fascinante exploración del reino animal les traemos 7 impactantes ejemplos de madres del reino animal rescatando a sus pequeños prepárense para ser testigos de la increíble valentía y el amor incondicional que las madres del reino animal demuestran en momentos de peligro pero antes recuerden darle me gusta suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio futuro comencemos esta emocionante aventura juntos en el puesto número 1 nos encontramos con un conmovedor suceso capturado en vídeo dos elefantes rescatando a una cría de apenas dos años en el parque zoológico grand park ubicado en seúl corea del sur las cámaras de seguridad del zoológico registraron el momento en que la pequeña cría perdió el equilibrio y cayó en una piscina con su preocupada madre elefante observando impotente la escena provocó pánico en la madre pero afortunadamente otro elefante cercano acudió en su ayuda juntos ambos elefantes se sumergieron en la piscina para rescatar a la cría asegurándose de que estuviera a salvo el instinto maternal fue evidente en la madre elefante y en su rápido compañero quienes demostraron un amor y preocupación excepcionales por la criatura este valiente acto de amor maternal no sólo salvó la vida del pequeño elefante sino que también enseñó a nadar a la cría según informaron las autoridades del zoológico tras el incidente en el puesto número 2 nos encontramos con un vídeo impactante grabado en tanzania en 2015 donde una mamá búfalo se enfrenta valientemente a un grupo de leones para salvar a su cría en la escena vemos como un pequeño búfalo está a punto de ser devorado por varios leones pero la madre búfalo interviene sin vacilar a pesar del peligro y la presencia de los leones ella permanece firme decidida a proteger a su bebé con un coraje impresionante la mamá búfalo enfrenta a los depredadores uno por uno sin titubear ni retroceder aunque un león logra atrapar momentáneamente a la cría la madre lo derriba rápidamente demostrando una determinación feroz para salvar a su hijo con el apoyo de los demás búfalos de la manada los leones son finalmente ahuyentados este poderoso acto de amor maternal muestra cómo las madres están dispuestas a enfrentar cualquier desafío para garantizar la seguridad y el bienestar de sus hijos en el puesto número 3 nos encontramos con un emotivo vídeo del año 2021 grabado en la ciudad de esmirna turquía donde una mamá gata muestra un increíble instinto maternal al llevar a sus pequeños gatitos al médico los gatitos estaban enfermos y no podían abrir los ojos por sí mismos así que la madre gata decidió buscar ayuda profesional en el vídeo vemos a la mamá gata llevando a sus crías al establecimiento médico municipal maullando constantemente en busca de ayuda los empleados del lugar notaron de inmediato la angustia de la gata y al revisar a los gatitos descubrieron que sus ojos estaban infectados impidiéndoles abrirlos con cuidado y atención los trabajadores aplicaron gotas en los ojos de los gatitos permitiéndoles recuperarse y abrir los ojos por sí mismos gracias al extraordinario instinto maternal de la mamá gata estos pequeños fueron curados y posteriormente adoptados ahora viven felices con sus nuevas familias esta conmovedora historia es un claro ejemplo del poder del amor maternal transformando la vida de estos gatos callejeros y demostrando que el cuidado y protección de una madre pueden cambiar destinos para siempre en el puesto número 4 presenciamos un emocionante encuentro entre una valiente cierva y un halcón donde el instinto maternal trasciende a las especies aunque el indefenso conejo en peligro no es hijo de la cierva su instinto maternal se hace presente de manera asombrosa en el vídeo observamos cómo el halcón ataca al pequeño conejo pero la madre cierva llega rápidamente al rescate sin titubear sin importarle el peligro la cierva se enfrenta al feroz halcón luchando con determinación para salvar al conejo la escena es intensa con la cierva demostrando una fuerza y valentía inquebrantables motivada por su instinto maternal que supera cualquier temor a pesar de la feroz resistencia del halcón la madre cierva emerge como la vencedora después de una intensa lucha este acto heroico nos muestra que para esta cierva el amor maternal no conoce barreras de especies ni de parentesco desde el primer momento estaba decidida a hacer todo lo necesario para liberar al conejo impulsado por su impresionante instinto maternal estás disfrutando de este vídeo no dudes en suscribirte a nuestro canal darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos en el puesto número 5 nos encontramos con un impactante vídeo capturado por una cámara de seguridad en un edificio de la india en 2018 donde una valiente madre perra se enfrenta a un feroz leopardo para proteger a su cachorro en el vídeo vemos cómo el leopardo intenta capturar al pequeño cachorro pero la madre perra actúa rápidamente al percatarse de la amenaza en apenas unos segundos la madre perra se lanza valientemente al ataque enfrentando al leopardo sin temor alguno sorprendido por la determinación de la madre el leopardo suelta al cachorro y retrocede ante los feroces ataques la madre perra defiende a su cría con fiereza obligando al leopardo a huir aterrado a pesar del susto el cachorro corre hacia el edificio en busca de refugio mientras la madre perra persigue al depredador hasta el bosque este impresionante acto demuestra que incluso los felinos más temibles se ven eclipsados por el instinto protector de una madre dispuesta a todo por salvar a su cría en el puesto número 6 nos encontramos con un vídeo grabado por el internauta stephen zompa en el año 2023 donde presenciamos la determinación y valentía extraordinaria de una madre venada enfrentándose a un coyote para salvar a su cría en el vídeo vemos como el coyote ha capturado al bebé venado y se niega a soltarlo la madre venada al percatarse de la horrible situación reacciona de inmediato utilizando su instinto maternal para proteger a su amado hijo con una determinación impresionante corre hacia el lugar y se abalanza sobre el coyote en un intento desesperado por salvar la vida de su vulnerable cría en una escena angustiante la madre venada enfrenta al coyote desafiándolo con todo su coraje a pesar de los incansables esfuerzos de la madre el coyote se aferra al bebé venado sin embargo la madre venada no se rinda y continúa luchando con ferocidad dispuesta a todo por su hijo finalmente su valentía da frutos y el coyote suelta al bebé venado retirándose derrotado la madre se asegura de que su pequeña cría esté a salvo demostrando una vez más que el amor maternal puede vencer incluso los depredadores más temibles del reino animal en el puesto número 7 nos encontramos con un vídeo emotivo e increíble grabado en el año 2020 en el norte de wisconsin eeuu donde una mamá osa muestra su capacidad nadadora llevando a sus tres hermosas crías a través del inmenso lago de chipewa dan y nalda powers una pareja de esposos disfrutando de un atardecer en un bote durante sus vacaciones en un resort familiar fueron testigos de esta escena asombrosa que no pudieron evitar grabar para compartirla con el mundo en el vídeo vemos como la mamá osa cruza el lago con sus crías sobre su espalda demostrando un amor incondicional y un instinto protector hacia sus hijos la pareja viajera impresionada por lo que están presenciando se acerca para observar más de cerca este acto conmovedor a pesar del peso de sus crías la madre osa lucha valientemente para llegar al otro lado del lago al final del vídeo vemos como los cuatro osos logran llegar sanos y salvos al otro lado del lago listos para continuar su camino si disfrutaste de nuestra aventura en el mundo salvaje asegúrate de dejar tu like suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras futuras exploraciones gracias por acompañarnos en esta increíble experiencia y nos vemos en el próximo episodio